¿Que la caja de compensación familiar en este momento tiene la liquidez suficiente para seguir trabajando? Sin ningún problema, sin ningún problema, si nos referimos por supuesto a los servicios misionales. Mire, ayer fue un tema absolutamente clave, David y José Luis, y quiero contárselos de manera absolutamente clara. De hecho, la agente especial nos decía que si no hubiese encontrado precisamente respaldo para cuotas monetarias, que si no hubiese encontrado que nunca tomamos recursos del 4% para el pago de salud, por supuesto que la caja pudo haber sido objeto de intervención. ¿Qué significa la intervención, David y José Luis? Simplemente separar del cargo al director administrativo, al consejo directivo, a revisoría fiscal, a los órganos de decisión, y en ese orden de edad la superintendencia llega de manera inmediata. Pero afortunadamente, insisto, esto es un mensaje de tranquilidad a los empresarios y trabajadores del departamento de Nariño, la superintendencia desde un punto de vista objetivo, transparente, genera precisamente esa medida de vigilancia especial, y David, la próxima semana vamos a recibir el informe por escrito. Ayer la superintendente delegada expresó el tema al consejo directivo. Por tal motivo, considero que esto es afortunado para el departamento de Nariño. Recuerde, David y José Luis, que los ataques que en algún evento se realizan no es contra Luis Carlos Coral, sino es contra todos y cada uno de los trabajadores del departamento de Nariño, porque sin lugar a dudas, David y José Luis, estos escenarios son de ellos, y nunca hemos dejado de cumplir, eso que quede absolutamente claro, un tema muy importante, David y José Luis, hoy con satisfacción, debo decir que frente al balance que hemos efectuado de la reactivación económica, por supuesto en protección del derecho fundamental a la vida y a la salud, y de esos escenarios que le hace falta hoy a todas las personas del departamento de Nariño, se aperturan nuestros parques y nuestros centros recreacionales. El día de hoy abrimos las puertas, por supuesto, debo aclararlo, con los parámetros y protocolos debidamente establecidos, con número de aforo máximo, es decir, por ejemplo, en el centro recreacional Un Sol para Todos del municipio de Chachagüí, tenemos un aforo máximo para mil personas, pues si llega a mil cincuenta, mil cien, esas cincuenta o cien personas adicionales no van a poder ingresar a nuestros centros recreacionales, porque debemos cuidar precisamente la salud de nuestros usuarios, de nuestros beneficiarios y, por supuesto, de nuestros trabajadores. Con absoluta, insisto, satisfacción, puedo decirle a David y José Luis que la visita que termina el día de hoy, porque aún no ha terminado, por parte de la superintendencia, es absolutamente satisfactoria, nos da un aliento, nos da un aliento y, por supuesto, una esperanza en medio de estas dificultades que hemos atravesado y considero que en quince días estaremos reunidos con los dos superintendentes y ya ha sido un tema muy importante de recepción por parte del Estado colombiano de verificar el inconveniente del sistema de salud que ha ocurrido en la caja. Y una cosa para finalizar, David, con esta intervención y con este tema que le cuento. ¿Por qué el déficit de salud, David? Porque hemos generado la atención efectiva. José Luis, porque no hemos dejado a ningún usuario de atender, porque ningún usuario nuestro ha fallecido por negligencia de la caja de compensación. ¿Y en dónde está eso? En servicios prestados. Por supuesto, en respecto a los derechos fundamentales. En fin, es un ciclo que se cierra, un nuevo camino que empezamos a recorrer de la mano de dos superintendencias. Estoy absolutamente seguro, absolutamente seguro, que con el apoyo del Estado colombiano, que lo estamos viendo cristalizado hoy, con esa decisión de acompañamiento que nos da la superintendencia de subsidio familiar a cargo del doctor Julián Molina Gómez, muy pronto se va a resolver este inconveniente.